Bien, saludos de nuevo, una nueva salida, la anterior semana estuve en la de Carlos Coloma, que estuvo bastante bonita, podéis ver la película, aún sirve colgada y pues muchas visitas. Bueno, la mañana está fresca y vamos a hacer de nuevo otra aventura y como siempre pues aquí estoy para contarla. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos en el nacedero. Nacedero de Kripán. Hemos subido por unas terribles cuestas, unos fuertes repechos, pero viene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!